Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, estafamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa Chinchorear De chinchorra a chinchorra Paramo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombar Y unos tracos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento La puchón de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú eres un cabullo Y tú eres un cabullo Baby tú estás duro Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Espera Dale lento Métele violento Te puse reggaeton Pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos Que es el viento Y dale métele cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Al Mar Caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro Y me gustes El de Laila del Encanto Faro Lanzay Pedro Capó Joji Noriega 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise Gracias.